Estamos en la era de los androides, señaló Irochi Ishiguro, un prominente científico japonés, especialista en inteligencia artificial y considerado uno de los 100 principales genios vivos en el mundo actual. El investigador brindó una charla en la Universidad Centroamericana UCA y expuso a su estudio la ciencia de los androides, en el que muestra los principales avances en materia de inteligencia artificial y los retos que enfrentan los científicos al desarrollar este tipo de tecnologías. Los usos de estos aparatos tecnológicos van más allá de la ingeniería. Su campo de aplicación es infinito, por ejemplo, pueden ser utilizados para asistir a los ancianos, en la educación, para personas con algún tipo de discapacidad, estaciones de servicios, lugares públicos o tiendas por departamentos, para teleconferencias y como actores o actrices de teatro, entre otras cosas. Durante su ponencia, Ishiguro presentó un pequeño robot en forma de sopa instantánea, que luego se transformó en un bailarín, saludó al público y manifestó que tenía hambre. De igual forma, mostró al Roby X, un androide que tocó una guitarra japonesa imaginaria e interactuó con los universitarios. Gracias.